bueno bueno qué les parece si nos damos en la sangre directamente en las venas con perlas del under uruguayo ya ya va para allá tenos en sí le dan like a este vídeo y al original y ya nos metemos ahí subtitulado además no lo puedo creer impresionante mi tumba mi tumba está ahí en un lugar desierto secreto es normal que lo suelto cuido mi tumba para allá que esté muerto ¿sabes por qué? ¿por qué? solo es cuestión de tiempo mi tumba en un lugar desierto mi tumba en un lugar reacio o muerto y como mi tumba está en un lugar reacio o muerto te acuerdas los demonios que lloraste oculto dentro el mío está en un lugar reacio o muerto el mío está en un lugar de ácido puesto ¡oh! ¡loco! no no reciclan los cartones impresionante ese día hubo multiverso eran MT y Klau eran pareja contra el Gómez Gómez Leite impresionante Gómez que estuvo en la cueva hace unos días ahí dando un show de rap impresionante ahí tenés ahí tenés así arrancaba el vídeo ¿entendés? saludo pa' Klau saludo pa' MT saludo pa' vos que en la vena te metes ¡MATIUS! 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 Hablan de que pierden, yo perdí todo Pero siempre tengo la visión puesta en el oro Y no es en el que piensan, porque piensan en lo material Lo mío es materia rap La visión puesta en el oro, como el oro detrás de ese mapa Si se escapa la rata no era tesoro Atesoro lo que hoy no me extraña Y extraño lo que no atesoro Pero dicen que la bala incentiva Si ahora es que tiene bala es porque es atractiva No me gané, eso no es drástico Eso el rap no es calle Mejor que el rap viva Obvio que el rap viva, pero eso no me motiva Si la vibra es positiva siempre está a la deriva La bala no es de mentira Porque si se pega en tu cuello es una bala adhesiva Es una bala adhesiva, pero no importa Si muero que la hagan corta Si total, yo vivo la vida por cada momento Y cada momento hago lo que me importa Cada momento haces lo que te importa y vivís la vida Una mentira es tan corta y tan larga que se olvida Mi mentira te transporta a un transporte y no hay mentira Mejor que sea una bala adhesiva Porque tiene un nombre Peor sería si sea una bala perdida Que rica, no lo conocía, gracias a su pareja El dummy, el dummy, ojo el dummy Ojo el dummy Estoy rozando lo incierto Tengo moscas y gusanos en mi cuerpo Ya no entiendo Me dijeron que cambie perspectiva y sentimiento Pasa que vivo en un ángulo muerto Que te me cuertes, estoy cierto Estoy encurtido bajo cero dentro del templo Cada vez que entro tiro versos los sonetos Me tiran coro y me tiran sonetos No quiero llevarla al ángulo Asistencia a mi maestro en esto Soy un maestro en esto Un maestro que miente, no se merece supuesto No se merece supuesto Es que es un supuesto maestro Pero no es tan neutro Así nomás De esto se trata Podés ser Jimmy Neutrón Pero un perro te delata Eso pasa Cuando en el barrio estás flotando La onda de patear lata Es volverla amanejando Que rica Mira como viene el Jao Entendí que el tiempo Estoy a tiempo de perderlo La única vez que tome el verdugo Es que cuando jugo verdugo Con jugo verbos Mi compas son como mi cigarro Te han contado Son rapeos por encima de ellos Los miro El divisita en el tejado Acaba de tejado La perra detonado Al pari entro de colado Guiño, guiño Hoy en día estoy escalando torres Me dicen el niño Estoy en un sinfín Ellos pendientes del fondo Como Ay Cardi Mi compa tira Y se arribó Te va Ay Cardi No es un titular A la de Ay Cardi Se encendió el Jao Papá Que divino ver esto Que divino ver esto Porque hay minutos que no he visto Pero por ejemplo El que viene ahora Si lo he visto Y hay video particular Y todo en el canal Eso nunca jamás Me hablaron de juego de play Nada de rap Este es una perra Y esto es tierra Nada más Y vos no hables de mis tierras Te voy a enterrar Los que no caminan firme Suelen errar Por lo tanto Yo odio la tierra Soy esterar ¡Uh! ¡Uh! ¡Puta solo mírame! Primero critica Luego admírame ¡Uh! ¡Oh! ¡El mundo se queda pequeño, bro Y lo quiero pa' mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vendo a Nali! ¡Papá! ¡Se cae, salga igual y arriba! ¡Papá! ¡Uh! ¡No te pichamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te pico como bisbopa! ¡No te pico como bisbopa! ¡No madre la sepa que te toca! ¡Que te toca, rata! ¡Que es la real, no hija! Hermano, tú dime algo Porque yo soy el skinny flaco Y vos la puta perra que estás corriendo Cueca algo ¿Dónde vas? Y vos, como no has rapeado Voy a fingir que dijiste algo Pero no, no has dicho nada Soy buena persona Me callo y lo salvo ¡Gol! ¡Gol! Un clavo lo esclavizo ¡Gol, gol! Después vamos a votar el mejor minuto Pero este se lleva todo, todo, todo Todo, todo Para ser el mejor minuto De freestyle Del año uruguayo Y ojo que le pelea A todo A toda la habla hispana ¡Ojo! ¡Resta! 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 No hagas notar tanto Que no estás tan tranquilo Si me muero Lo llevo conmigo Porque tener la caja Pa' mí solo es aburrido Hermano Los pibes pasan en la boca Y escucho gente Que se pasa hasta de boca Lo que toco Lo transformo en oro Y no uso cadenas de oro Por si al oro A mí me toca Hermano Me paso en fe en las noches locas Y en una noche Me paso de copas Lo mejor de la noche Es que después viene otra Y no paso el día Ni para tender la ropa ¡Uuuuuh! La terminación además ¡Qué monstruo! Sock En el callejón Se pasa en la grapa ¡Gofla! 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 ¡No me sentiste Tiraste un vino al suelo ¡Que no pagaste! ¡Oh! ¡Gofla! Ahora me toma Toda la petaca ¡Uuuuuh! ¡Dale la mierda! ¡Dale conmigo la mierda! ¡Dale lo que se conoce! ¡Riga! ¡Alexander! ¡Rip! 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 ¡Arriba! No paran de mamar el rap que hago Yo no cobro, solo pago Pero les doy tantos que terminan endeudados Que me están abrando, son malos, son malos, son raros Todos con aos, ya les quedó claro Si quieren cambien la terminación Que de todos modos están terminados ¡Bien! ¡Bien! Pero tu pre no dio level ¡Bien! ¡Cambio! Y vos andas como sinicuta Si vas a rapear así Conmigo ni discuta Sos un mini-wutang Yo como Biggie Tupac Les corto el cuello Mil disculpas Sos el peor MC que vi Te escuché mentriste Sí, pensé que triste free Es así, reíste it Pero en la niebla de Stephen King A la mierda, que rape en eso Yo voy a la carne Pero le rompo el hueso Soy un perro pero hambriento Porque sé que en el barrio Para comer no se sale ileso Ahora vos no vayas a poner excusas En tu sonido, en tu sonido Sacó todo el power Gente muerta Divaga en este mundo Yo no uso mil minutos Pa' respuesta Me dan 30 segundos Me dijo un vagabundo Que el tiempo no se cuenta Hermano Que mierda yo te digo Cada vez que rimo Yo digo Que digo mentira Y me contradigo Como hace las dos vueltas Girando ahí Como medio Además medio Ganándose su lugar Con el vasito Y después en la tercera Ya Se replanta Se replanta Que puesta en escena Tiene el rasta Poner excusas En tu sonido En tu sonido Conozco gente muerta Divaga en este mundo Yo no uso mil minutos Pa' respuesta Me dan 30 segundos Me dijo un vagabundo El tiempo no se cuenta Hermano Que mierda yo te digo Cada vez que rimo Yo digo Que digo mentira Y me contradigo Al punto que no bebo Vino es sangre de grito Soy un vampiro Pero bendecido Me encanta estar ebrio Hermano es obvio Tiene más compas Que día estando sobrio Boris Preska Gitario Dos funciones como modo Gogeta Él bajó el infierno Y era todo violeta Yo podía decirte Que tengo un infierno adentro Y no sé qué color es Porque no sé cuál es El tono tormenta Yo soy un chico Nacido en el barrio Por eso sé que el hambre No se mata con salarios No se mata haciendo rap Bueno, no lo entiendes Se limita Te pito a desvirtuar Una vida que evita Toda esa mierda de linita Que ahora todos Me tiramétricas exquisitas Que me la midan y compitan Si es tan paresa Si es irrealeza Como lo dije Sé que también Soy pureza No me contradije Estoy en esta Siguiendo mis raíces Espero que sigas tus raíces Y no te corten la cabeza De la tonta Soy el relleno A que no me quemo Con rap bueno Con rap bueno que suelto Yo no compito Solo rap treno Cabrio Solo rap treno bueno Se te tacha De la competencia Por pobre muchacha Por pobre muchacha Es que sé que la cabeza agacha Hablar de corta cabeza Cuando yo estoy afilando el hacha Hablar de que no me vaya de mis raíces Cuando vos te me fuiste por las ramas Como se traman ¿Quién gana? Gabriel Santana Medio Batallón Ah Hermano No, 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 no Rasta Estás desquiciado Hermano Todo, todo coherencia No mientas Me está diciendo que se defiende Una persona que está muerta No, 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 mal Me está diciendo que se defiende Una persona que está muerta Él habla de la puerta La tenía abierta Y por el team que tenés Veo que no vigilaste Quién entra Hermano Se lo que doy Te sale alcohol Por los poros Se nos quebró Me sale alcohol Por los poros Me pongo un termómetro Y no sé por qué motivo Se nos quemó Hermano Yo se lo que soy Se lo que sos Ambos vamos Para el calle La diferencia Es que no me voy En su guanchú Se lo pensó Y encima lo sentona Porque quedó mejor Hermano Mi actitud Se basa en el enojo Por eso demuestro gratitud Solo si yo me sonrojo Tenemos caminos Que soy muy diferente Sé que un hilo azul No se va a enredar A mis hilos rojos Estarán muy felices Todos si yo me mato No saben que estaría feliz Si yo me mato Todos quieren verme Comer pasto Y yo me estoy comiendo El mundo Usando descubierto Algún astro Última Hermano Me siento como Un caza recompensa Ya me aburrí De cortar las cabezas Tengo muchas de esas Sobre la mesa Los que venden cuchillos Hasta se agrandaron La empresa Que lucidez brata Que lucidez brata Que menticio Que menticio Me siento un volúmico Por como te las vomito Todos tus puertos Se merecen Y dar infierno Eso contesta Porque tiras un trago Al piso Piso cayeron los tragos En la costa ganaste ¿Cuándo? Hoy le cierro la boca Pa' que deje mentir tanto Tienes que caer A prender el rap Que con mi crew Desde cuando Tres colas Te he tirado al chú Yo soy gigante Y sin humano Implasmable Pero vos decís Que el dinero Es importante Solo te importa Tu partner No te importa Tu parque Yo lo hago por mis videos Lo hago por mis parques ¿Cómo no voy a decir Que el dinero Es importante Si chicos Nací que en vez De un corazón Un diamante Tengo que valorarme A mí no me corre sangre Me corre arte Me corre arte A vos de corazón Un diamante Y a mí de corazón Un espejo Alúmbrate ¡No! 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 Y eso iba a decir Que necesitaba una del Viter ¿No? Imponente Porque además Él fue el que me recomendó Este canal Y me dijo Mirate que están buenísimos los videos Otra cosa que quería decir Un paréntesis acá El Guille El Guille impresionante Ahora está llegando siempre A las finales Y todo Pero me puse a ver Los primeros videos De Darkshare Que cumple seis años Y eso Y aparece Guille ahí Mirando las batallas ¿Entendés? Impresionante Impresionante Tuve una vida dedicándose a esto Bueno a ver ¿Qué dice Viter? ¿Qué dice Viter? No hables de la droga más Por más que no hables de la droga Igual me voy a drogar ¿Viter? Es un juego original Y tal es donde lo instales Siempre tiene crack Pero si me encuentras Se gana el millón Se gana el millón Con demasiada destreza Uso el rap Con demasiada sucidez A mí no me importa Que tu mente tenga el amor Porque el amor y el miedo No comen la misma mesa Pero se puede juntar Por fortaleza Si hay el miedo Te enseña No comer en la misma mesa No significa no tener amor Mostra tu pureza Está perfecto Pero al fin y al cabo Eso solo alarde Amor y odio Te vuelven un tipón cobarde Porque el amor te hace Abrazar el hijo Pero el odio en la guerra Hace que mates al padre Te miro del odio Recuerdo el amor Cuando estoy sobrio Es mal Peleo por mi manicomio Más amor y odio Rompolo episodio Pobre Rapero pa' mí Que no me nombre Tu rap no es oro Tienes líricas de cobre Yo no critico al nombre De hombre pobre Critico al que escribe poco Y critica al doble ¡Oh! ¡Dos! ¡Uno! ¡Shit! ¡Shit! ¡Aporía! Me he encontrado con él Lo he enfrentado y todo Es buenísimo Buenísimo De mi toral Dale solo oído Claro No por estar de gira ¡Uff! Siempre estaba en otro plano Me decían raro Pero cuando maduré Noté que no me comprendían Si me hubieran querido Si me hubieran esforzado No he forzado el ciclo Repetitivo Y si me puse agresivo Y malo Fue porque lo formaron Fue porque me forjaron Como un mal ser vivo Pero ejercido El trato de aprender A aprender Ese leño evolutivo Que me hace renacer Para ser El elegido De algún prócer Y florecer En el olvido La vida termina La vuelta de la esquina No, no La coherencia De Harry Al ver de que el M Te ponen a ser presado Que viene de que el rey Pero su turno tan prestado Ando con el gordo Detonando tu C4 Vos no sos tan terrorista Y tienes un buen serio al lado No vas de Sirio No, yo vengo con mi ciclo Y voy en el ojo De la corpita Su ciclón al lado Y te parto, ¿no? Claro que parto yo Si la parca quería empezar Pero se cago por su resultado Y último No hay fuera Yo estoy cortando hortalizas Con el beat que se han incisa Y el vino que está pastado Vuelvo para mi mano ¿Te fijas? Claro que tiene los lentes Pero no pone el contacto Y el vino que contesta No te dejarme cuenta Pa' qué decir cosa de mierda Que nadie me entienda Quiero cubrirte un fiesta Y comprarlo en Paypal Hermano, solo por decirte Yes, yo Tengo tanta mala suerte Que sigo con la misma mala suerte Aunque te pise tres mierdas Mis ojos una puerta Abrila en la mañana Seguro que está abierta O dependientemente Se cierran las personas Depende de cuánto tiempo me amanezca No, 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 no No, 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 no Gira, Barça A ver A ver ¿Vos quién sos? Ya te gané en un cero con dos ¿Cuántas veces te apadrines vos? ¿Espectro quién sos? Otro pingüino que nos comandó Le dicen Skipper Ando jugando semillas de Reaper Estás creciendo Ando rapeando Vos estás explotando como Creeper Dale la de Minecraft La que tira hay que playa Quieres ganar el más malo en la playa Yo de la cota con toda la medalla Ya tenemos dos ¿Vos quién sos canalla? Última ¿A quién le ganó una batalla? Como mucho en la dark Hoy estamos en la dark Y te vamos a dar la papaya Se nota que te cierro la boca Con una letra Además me desestreso Pongo de este peso Ves que quieres tener verso Pero te queda indefenso Es verdad que se le quebraron los huesos Y como estamos en el liceo Yo te autografío el jet Es así ¿Cómo me expreso? Soy un bondi vacío ¿Por cómo me expreso? Hermano, con los míos Está en silencio En el can el azúcar Al anestesio Me parte el seso Me lo firma Nunca va a tener mi seso Lo rapea por dinero Pasaron cuatro años Y esa barra tiene un pero Mata, te hago, leo Voy con sus legales Son vikingos, no las clavo Me mato con delay Ahora que es una plaza Y no es un escenario Que se hace free No es free to win Es free to play Pero si me equivoqué Me pasa siempre a mí Última Y aún así Sigo siendo el rey Poneme 3G Que no cambia ¿Qué decís? ¡Bien! Las estructuras del rasta Papá Muy bueno, muy bueno Tremendo, tremendo, tremendo Empezamos viendo Tremendos minutazos Tremendas intervenciones La verdad que hay Mucho, mucho, mucho Se va a venir Una Red Bull nacional En Uruguay Que va a dar mucho Que hablar, papá Se va a repicar Vos le fuiste dando like Al video Vamos a tratar De reventar las views Vamos a meterle con todo, papá Nos vemos en el próximo video Seguíte en el canal Los quiero mucho Chau, 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 chau